¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Tipina, me dice, bueno pues ya me acabo de olvidar, pero pues, ya no puedo interrumpirme, ¿verdad? Bueno, pero bueno, si no me gustara esto, me enojaría, pero ya que, lunes y si no me gustara esto, son las 10 con 11, y bueno gente, ahora si es muy temprano, porque me quiero ir a 10 con 11, no, ¿qué onda también? 10 con 24, no, 23, y ya, me quedo un poquito temprano, este, para descansar un rato, este, y ya, Y ya, o sea, nada más, ahora, estoy aquí, este, pueden ver, estoy, les voy a subir un gameplay de Minecraft, pero que se llama esto, vejamos, pues, ahí está renderizando, entonces, pues, este, me está javando bien la computadora, no tenemos de fallos, un pequeño fallos sobre los orígenes, o sea, que no pueden meter bien, y ya entonces utilizaré los El micrófono de la computadora, y ya, pero poco a poco iré arreglándolo, y eso es una, voy a arreglar todo lo de ahí, para poner ahí la computadora y que quede mejor, entonces, no sé cuál se voy a subir primero, si este, o el video, de Minecraft, espero que les guste gente, ahorita voy a ocupar el, el demo de Minecraft, para no gastar, o sea, digo, Si veo que les está gustando, de todos modos, digo, así tal vez no les guste tanto a ustedes, tal vez si lo compre, pero, más que nada, pues, para ver si mi computadora así lo soporta, si no para que lo esté, 200, pero si mi computadora lo va a, este, lo va a llevar, este, el larguero Ahora estamos, ah, vlog 159 gente, y bueno, eh, hoy entraron varios a la escuela, y ya, eh, les cuento rápido, eh, ok, por la mañana fui a mi escuela, llegué temprano, ya que salí de mi casa como 6 y media, por lo mismo de que muchos entraron ahí a la escuela, y llegué a mi salón como 6, 50, y ya, eh, de ahí según el salón maestra ya no iba a llegar, pero, nos, tenemos 20 minutos de tolerancia, eran como 18, y llegó, Entonces fue así, ah, rayos, y ya tuvimos las 2 horas, eh, de ahí tuve otras clases, y ya, eh, por, a las 12 me fui a escribir a la estética, fue un relajo, porque en el edificio de ahí de estética no estaba la maestra, entonces tuvimos que ir hasta su salón, y ya, pero la cosa es que ya estoy, nada más tengo que ir a llevar mi papel, o sea, que me lo validen, ah, no, ya me lo validaron, ah, no, ya, gente, ya, este, sí, sí, ya, perdón, este, sí, porque ya venció la ventanilla, y rápido fuimos, y no lo sé ya, Entonces ya quedó, este, validada la materia y todo, esa es una, luego, voy a ir a este, ¿cómo se llama?, de ahí, este, me inscribí con un amigo, entonces de ahí nos fuimos a comer una pizza, y ya de ahí me vine, a pedir peperoni, y ya, de ahí me vine para la casa, me dormí un rato, luego de ahí comí, y ya me dijo mamá, con mamá, si va a salir, no iba a poder estar todo el tiempo a la cafetería, Me dijo que si podía quedar un rato, entonces me fui para allá, y ya, me llevé la computadora, anduve ahí jugando Happy Wheels, que también espero subir los gameplays de Happy Wheels, y ya, entonces, este, bueno, gente, me despido, soy TipinMC, este, pues, espero que les guste el video de Minecraft cuando lo vean, y bueno, gente, ahora sí, nos vemos, bye, espero que los que acaban de iniciar, Inigen con mucho anime, que les ha ido muy bien, y tengan buenos amigos, bye.